Música Recuerda que si tienes un tema favorito y te gustaría que haga un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Hola, ¿qué tal? He tenido varias peticiones para hacerte muestra. Tiene cuatro acordes y se repiten continuamente. Ahí va. Re sostenido. Fa. Re menor. Y Sol menor. Sí, sí, ya. Y Sol menor. 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 y esto ha sido todo por ahora si tienes algún tema favorito y te gustaría que hagamos un tutorial puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios nos vemos pronto amigo